Muy buenas tardes a todos los cuevanos residentes del exterior. Esto es un sueño hecho realidad. 36 años pidiendo lo que era el apartado de la calle de la cueva. En una alianza estratégica entre el Partido de Liberación Dominicana y el Partido Reformista decidieron, porque todas las encuestas decían que nosotros éramos el candidato idóneo para ganar en las próximas elecciones y porque era el candidato que podría tocar puertas y que tenía relaciones en los dos segmentos políticos. Decidieron llamar como candidato. Y una de las promesas que me hicieron el presidente de la República en persona era que me ibas a apartar la calle de la cueva y yo le dije, presidente, si me aparta la calle de la cueva le acepto la candidatura a síndico, si me hace el camino a Sabana Grande y la terminación del parque de la cueva, yo acepto ser el candidato de la alianza y en estos momentos somos el candidato de la alianza y estamos cumpliendo con esa promesa que nos hizo el presidente de la República y le prometemos que ahora, como candidato del gobierno y de la alianza, cuando yo estaba así en la oposición, así es lo que tenía que hacer con mi pueblo, ahora será doble trabajo, doble lo que vamos a conseguir y por eso yo le exhorto a todos ustedes que llamen a sus familiares, llamen a sus amigos residentes en la cueva, en Santo Domingo, de quienes se encuentren, que voten en la cueva, que nos den un voto, pero no un voto porque se trata de Edo Caravaggio, sino un voto por la cueva, por el desarrollo de la cueva y ahora sí emprendimos el camino correcto. Cuevanos en la web. Esta gente con este equipo que siempre está llevando las incidencias de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, preocupado por la situación sociopolítica y económica de nuestro pueblo, así es que les exhorto a mantenerse en cuevanos en la web. Y cuenten conmigo que no los voy a fraudar. Gracias.